Escribir Open Meet, semana 76. La noche está estrellada y gritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche llena el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise, a veces ella también me quiso. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. De otro será de otro como antes mis besos. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Mi corazón la busca, si ella no está conmigo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo no la quiero es cierto, pero cuanto la quise, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Hoy la noche inmensa, más inmensa sin ella, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. El cielo está estrellado y ella no está conmigo. Aunque este sea el último dolor que ella me cause, y estos sean los últimos versos que yo le escribo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo no la quiero es cierto, pero cuanto la quise, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Hoy la noche inmensa, más inmensa sin ella, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. El cielo está estrellado y ella no está conmigo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¡Gracias!